i Yo soy youtube hago este vídeo para decirles que he vuelto pero ahora con mas cosas vamos a hacer bromas Vamos a hacer diferentes cosas Como por ejemplo Vamos a hacer gameplays Y todo eso Tal vez si antes decirle que estoy mostrando mi cara por primera vez Y además de eso Me ha inspirado a volver a Youtube Mis amigos llamados Duc Trono y Alejandro Vergara Suscríbete al canal